¿Sabe usted? El presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, aseguró de que sí existe presupuesto para llevar a cabo un censo de población, pero que este no se va a realizar hasta que haya modificaciones a la ley de partidos políticos, ya que de lo contrario habrían más diputados. El presidente Otto Pérez Molina no quiere realizar el censo poblacional por una razón que para él es vital. Si se hace, los diputados ya no serán 158, sino 200, a lo que no beneficiaría para nada a los guatemaltecos. No hemos hecho ese censo por una sencilla razón, que es muy importante para los guatemaltecos. Si hacemos el censo y no ha habido una modificación a la ley electoral y de partidos políticos, nos va a subir el número de diputados a más de 200 diputados. Y que para qué queremos 200 diputados que se pasen ganando el dinero, gastándose el dinero de los guatemaltecos, cuando ustedes pudieron ver que se pasaron seis meses por una bancada, que es la bancada de líder, sin darle un solo resultado al pueblo de Guatemala. La bancada del Partido Patriota está dispuesta a seguir trabajando, está dispuesta a apoyar las necesidades del pueblo de Guatemala, pero con una bancada que se ha empecinado, que cree que con eso gana votos, pues lo único que está haciendo es ganarse lo contrario. El irrespeto de los guatemaltecos por estarse gastando el dinero y devengando un sueldo sin hacer absolutamente nada.